¿Conoces tu el origen de Halloween? Que sabemos sobre el Halloween Que es la noche de todos los santos El día en que los niños, jóvenes o inclusive adultos Salen en esa fecha especial que es el 31 de octubre A pedir golosinas, dulces, etc, etc Pero tu conoces el perturbador origen La realidad y las consecuencias que esto conlleva Entonces, ponte tus audífonos y apaga la luz de tu casa Porque estás a punto de princesear el perturbador origen de Halloween Para los satanistas y brujos, esto no es un juego Al contrario, es la ceremonia más solemne del año Ellos establecieron la noche del 31 de octubre Como la noche de todos los demonios El famoso satanista Anton Levi Ha declarado que el día de Halloween Es el día de mayor actividad satánica y paranormal Estos se disfrazan con máscaras grotescas, ensangrentadas Pretendiendo representar espíritus malignos o demonios Y de esta manera practican luego la adivinanza Bailes y cantos para ahuyentar a los espíritus malos Y ser heridos por ellos Esta es una noche de orgías sexuales Drogas, alcohol y misas negras Que incluyen sacrificios de animales y o seres humanos Donde se bebe sangre y hacen invocaciones Idolatradas a dioses paganos La noche del 31 de Halloween Es el día en el que desaparecen niños ¿Por qué? Como muchos ya saben Los demonios atacan los miedos más profundos de las personas Y un niño es alguien muy débil Muy débil de espíritu Por lo tanto le tiene miedo a todo lo que ve y escucha Por eso los satánicos Cogen a los niños para hacer sacrificios con ellos O tratos malignos con el diablo Las consecuencias Halloween es dañino Porque ata por igual a niños, jóvenes y personas mayores Al ocultismo Muchas veces esto comienza como un simple juego Pero en realidad Son prácticas ocultistas Cuyo fin es la muerte Se han detectado elementos cortantes y pulsantes en golosinas Las estadísticas muestran Un aumento en las desapariciones de los niños En los días próximos a esta fecha Como bien saben Como existe un bien Existe un mal Dime Después de saber la verdad Y el cruel origen del Halloween Tu saldrás a pedir golosinas Y como muchos ya saben Halloween No es más que una mentira Para que los seres humanos caigamos En las manos de Satanás Recuerda Si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ninguno de mis videos Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!